Fosforera, fosforera, palomitas envandadas que encontré en las madrugadas de mi loca juventud escuchando a los piratos de patotas embriagadas en alegres carcajadas ofendían su virtud obreritas de mi pueblo tan alegres, tan bonitas que encontré en las mañanitas cuando el sol iba a llegar hoy las miro con respeto y bendigo a aquellas manos verá el pan de sus hermanos y alegría de un hogar no piensen nunca en la seda ni perturben sus sentidos los carmines y vestidos que serán su perdición y esperen siempre que un día las patotas embriagadas callarán sus risotadas y les pedirán perdón obreritas de mi pueblo tan alegres, tan bonitas que encontré en las mañanitas cuando el sol iba a llegar hoy las miro con respeto y bendigo a aquellas manos que era el pan de sus hermanos y alegría de un hogar fosforeras, fosforeras, las llevo en el corazón a la致an del corazón con respeto y bendigo a los carmen a la pieza de un gran culitado con respeto y bendigo a los carmen Gracias por ver el video.